Hola, hola. Bueno, les cuento que ayer me sentía un poquito como mal, me sentía como gripado, me sentía cansado, me sentía como síntomas de gripe, no tuve fiebre, pero bueno, justo me habían avisado de que aquí en Miami hay un sitio que es un doctor especializado que se dedica a hacer las pruebas de COVID, y hoy, pues bueno, mejor no hoy, anoche no dormí nada porque pues, pues la verdad que no es que sea hipocondriaco, pero así como me preocupé porque empecé a sentir como síntomas raros, ¿no? Bueno, entonces voy camino a hacerme la prueba, bueno, sobre todo para estar tranquilo y para prevenir y sobre todo para, en caso de que esté positivo, pues tomar las medidas necesarias y no contagiar o avisar a la gente que está alrededor mío. Yo creo que lo más importante aquí es este, pues, si uno no lo tiene, pues decirlo y tomar las medidas necesarias. Hoy me levanté un poquito mejor, pues físicamente me siento mejor que ayer, pero igual me la quiero hacer para evitar cualquier tipo de riesgo. Me la acabo de hacer, es muy sencilla, es bien rápido de hacer, viene de sacar un poquito de sangre y en 10 minutos, entonces él me va a decir ahora si soy positivo o si soy negativo. No me digas nada todavía, pero en caso de que fuese positivo, ¿cuál sería el próximo paso? Si fuera positivo, tenemos dos casos, puede ser IgM positivo, que significa que estás activo todavía, te mandamos para hacer el SWAT para confirmar que todavía estás activo. Si fuera IgG positivo, significa que ya estuviste infectado, pero ya no estás infectando. ¿Eso lo puede determinar también la prueba de sangre? Sí, también. ¿Y entonces soy positivo o soy negativo? Negativo. ¿Sue? Negativo. Negativo. En caso de que una persona salga negativo una vez que tú le hagas la prueba, lo próximo es hacerlo del palito, ¿no? Sí, sí, si fuera positivo, IgM positivo, le podemos hacer el saliva test para confirmar que todavía estás activo. Perfecto, bueno, yo aunque salí negativo, me voy a seguir cuidando, lo importante es no relajarse ni nada, sino seguir cuidándose y bueno, estar lo menos expuesto posible, ¿no? A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?